La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. En la tarde de hoy, la magistrada actuante en el caso de dos homicidios que habían sucedido en Rivera el pasado 12 de enero, formalizó a dos personas privadas de libertad. Uno de ellos ya tenía un homicidio, estaba formalizado por ellos. Formalizó a estos dos por el homicidio. El 12 de enero, en la madrugada, de Charles Leal Paín, el hombre de 52 años, con profusos antecedentes, en Rivera Libramento, que fue ultimado en los fondos de Barrio Vicio, y también por el homicidio en la noche de ese mismo día, en Plaza Misiones, de Carlos Edgar Pacheco Caballero, de 32 años. Este hombre también con profusos antecedentes penales. Ese día hubo otros dos heridos en Plaza Misiones. Por este hecho de Pacheco Caballero, se habían formalizado a dos brasileños de 25 y 37 años, y había una mujer de 41 que había quedado emplazada por este asunto. Estos dos fueron formalizados y se está trabajando en lo que es las otras cinco personas que fueran detenidas en la operación Junquillo de la División de Dirección de Investigaciones de Rivera. Ayer se hicieron cinco allanamientos. Se detuvo a siete personas, cinco de ellas quedaron detenidas, cuatro hombres, 22, 22, 29 y 40 años, y una mujer de 20. En estos casos, se apunta a lo que es tráfico de armas y de drogas, y mañana tendremos el detalle respecto a la formalización de estos cinco. Por otro lado, de un bol estacionado en el patio de una vivienda en calle Juan Navarro, en barrio Progreso, le llevaron la batería. En Doctor Migliaro, Barrio Insauti, hurtaron 30 metros del cable del alumbrado público. De una papelería en Carlos Reiles, en barrio Ancina, robaron el modem de Antel. De una vivienda en calle Ancina, hurtaron una campera y un control remoto. Hombre en moto, ayer de tarde, Brasil y Ventura Pires colisionó con un auto resultando politraumatizado. Hoy es 4 de mayo, Día Internacional de Bomberos, Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Vaya a los integrantes de las cuadrillas de las diferentes empresas forestales locales, el saludo en este día tan particular. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.